Ya se venden las masas para todos santos, maicillos, bizcochuelos y también panes. Entre el almirante Grau y la general González se venden las masitas de todos los santos. Ya hay los bizcochuelos de todos los portes, también hay los maicillos, los roquetes y otros productos que tienen que ver las galletitas para donar la mesa de los difuntos. Hay bizcochuelos grandes, pequeños, hay galletas, canelones, están saliendo las empanadas, también maicillos, toda variedad de masas. Y va a seguir saliendo todavía los suspiros y las tantahuahuas, coronas y escaleras. En toda esta semana se va a vender todo lo que se refiere a todos santos, sillos a un peso. También las grandes que son las dulces empanadas están a dos bolivianos. La tantahuahuas grande. Esa va a salir de 10 bolivianos, va a variar su precio según...